Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo, bienvenidos a Tecnicop. Hoy queríamos hacer un vídeo sobre unos accesorios que cada vez están más de moda, cada vez vemos más en televisión y en los distintos canales que solemos seguir. Y queríamos hacer este vídeo para solucionar algunas de las dudas que hemos visto por ahí o que nos habéis transmitido sobre cómo funcionan estos dispositivos. Lo cierto es que estos dispositivos son muy sencillos de utilizar y nos pueden salvar en más de una situación de quedarnos sin batería en nuestro dispositivo. La primera aclaración es que cualquier dispositivo con micro USB que tenga la potencia de carga que tiene un smartphone o una tablet puede ser utilizado con la batería USB. Ejemplo, este altavoz de Sony que lo podemos utilizar para llevárnoslo por ejemplo un día al campo o a la playa lo podemos cargar a través de su entrada micro USB con la batería. El smartphone lo mismo, la tablet lo mismo. Incluso vamos un poco más allá. No sé si es cierto o no, pero he oído por ahí hay baterías de 15.000 mAh no solo están estas de 3.200 mAh y esta de 5.000, 4.800 mAh para ser más exactos pero también hemos oído que han conseguido incluso hacer funcionar un portátil. Yo eso no lo sé, pero bueno, ahí lo dejo. Esta batería en concreto de Huawei es muy delgada, es ultra slim que ellos la llaman ultra slim. Este tipo de dispositivos no solo de Huawei sino también el de Nokia tiene lo que es una entrada en este caso sería salida de corriente y una entrada para carga. ¿Esto para qué se utiliza? Pues bien, nosotros podemos coger por la noche el cargador de nuestro smartphone o tablet conectarlo a la carga y sacar el cable que nos proporciona el fabricante de la batería de la batería al smartphone. Con ese triángulo tendríamos cargado lo que es el smartphone y la batería. Hay otras baterías que incorporan dos entradas en este caso estas dos son de las más delgaditas y transportables que existen ahora mismo en el mercado. En este caso solo podemos cargar un dispositivo a la vez. Esta batería en concreto la de Huawei pesa 322 gramos y tiene 4800 miliamperios con lo que por ejemplo un smartphone como pues el Sony Xperia Z1 Compact por ejemplo podría cargarlo dos veces sin ningún tipo de problema. Esta en cambio tiene 3200 miliamperios también es más liviana que la de Huawei y nos permitiría por ejemplo cargar una vez el smartphone. Seguimos. Si vemos que todas tienen un pequeño botón en alguna parte de la misma donde tenemos el indicador de la carga que tenemos en ese momento. Cuando estamos cargando estamos viendo en el indicador LED este que tenemos aquí a qué nivel de carga la tenemos. Lo mismo ocurre con la de Nokia son todas prácticamente iguales. En este caso si le damos al botón se iluminan estos LED de aquí que nos indican que la batería está completamente cargada. Temas de diseño ya la que queráis. Huawei tiene la suya en diferentes modelos y Nokia también tiene la suya en diferentes modelos y colores. Nokia en concreto le hemos visto dos modelos muy llamativos este y el que es cuadrado que tiene ya más capacidad. Este en concreto está sobre los 30 euros y la de Huawei por ejemplo la podemos encontrar por los 50 euros. tenemos que tener en cuenta que prácticamente es el doble de capacidad. La de Huawei además además de incorporar el cable micro USB incorpora esta funda de transporte que bueno puede evitar que se arañe puede evitar que se ensucie y la llevamos protegida. La de Nokia se vende como tal. Tiene un diseño muy atractivo también circular muy bonita y como decimos están diferentes colores. espero que os haya solventado las dudas que os genera la batería como que puede cargar cualquier dispositivo depende de la capacidad que tenga podemos cargar más o menos dispositivo o el mismo dispositivo durante un determinado tiempo podemos estar cargando la batería y el smartphone a la vez aunque esto también puede depender del fabricante puede ser que haya fabricantes que no permitan esta opción y bueno y que en general es un medio seguro para poder tener nuestro smartphone en cualquier situación que nos quedemos sin batería cargado o por lo menos dando potencia para cargarlo. Una última cosa antes de despedirnos también nos habéis preguntado y esto sí ha sido una pregunta directa a Técnico si el smartphone carga o necesita estar todo el tiempo conectado a la batería. El smartphone aparte de funcionar la pregunta viene supongo que porque estáis trabajando con él y tenéis la batería puesta. La carga no es igual que en el enchufe de rápida pero sí que es más rápida por lo que si estamos con el smartphone jugando o trabajando normalmente carga más rápido de lo que la gastamos por lo que llegará un momento en que podáis quitar la batería y seguir trabajando sin ella. Esto es lo que queríamos contaros hoy recordad suscribiros al canal gracias y hasta próximos vídeos.